La Fundación Orreaga 778 recuerda en Iruñá los hechos sucedidos en aquel año, que acabaron con la derrota del ejército de Carlomagno en Orreaga. Este año este acto que hemos organizado ha sido la primera vez que lo hacemos en Iruñá, porque los vascones se enfrentaron a un ejército tan poderoso como el de Carlomagno y fue el motivo de la quema de Iruñá y la conciencia que ya existía entre las tribus de que damos un pueblo común y los vascones habían hecho una organización planificada en inferioridad militar porque no tenían el armamento que tenía ese ejército. Habían ido programando una acción de estrategia de desgaste, como ha dicho Archa, y buscado en el lugar idóneo y el objetivo fue vengar la quema de Iruñá. Para nosotros más que la batalla es un significado de unión, un significado de unión de las tribus vasconas que posteriormente en otros episodios históricos que se fueron repitiendo durante 40 años culminaron en que las tribus vasconas decidieron hacer un jefe, un buduzagui en buduzagia que fue en Ecoaiza y que surgió un reino que era la figura organizativa entonces que fue en el reino de Pamprona y en el reino de Navarra, saber que la historia nuestra tiene que ser la fruta porque de nuestro pasado saldrá nuestro futuro. Y habrá actos a las 10 de la mañana en Orreaga, donde hay un monumento a dos budadis que murieron en esa batalla y habrá una representación de tres momentos históricos, la batalla en sí misma, otro rato posterior que hubo cuando pasó el ejército franco que secuestraron a dos niños y mujeres en el valle para utilizarlos como escudumano y luego un poco la entronización de Ecoaiza y os invitamos a que acudéis. Se puede pasar un día jugada de Pamprona, luego habrá una comida popular y se puede hacer fiesta también. Nos han cursado una invitación desde Orreaga a este acto que como bien han dicho no es tanto conmemorativo sino recordatorio de unos sucesos, de un incendio que asoló la ciudad en un momento concreto hace ya aproximadamente 1.200 años. Es una iniciativa y una dinámica con la que nunca ha contado con la complicidad del ayuntamiento y este año pues digamos que dentro de lo que es el ámbito del cambio pues está también un poco esa perspectiva de ayudar, colaborar y trabajar también por recuperar la memoria histórica de la ciudad. Para nosotros proyectarnos qué es lo que estamos haciendo, no trabajar en el futuro de la ciudad necesariamente pasada también por trabajar, por recuperar, reconstruir un poco todo lo que es nuestra memoria y nuestro pasado histórico. La última novela histórica que he escrito es Orreaga, 778. Orreaga, el nacimiento de un reino. Entonces hablo de la batalla, del incendio de Iruña, de la evacuación de Iruña y desde donde estamos aquí se ve la marcha de las tropas de Carlomagno, camino al desfiladero donde le dimos la batalla. Con los ardides propios, éramos dueños de nuestros antepasados, dueños del terreno, con el conocimiento del terreno y bueno, con las armas que teníamos en la mano, que era primero la guerra psicológica, mucho urrinchi por medio las noches para no dejarlos dormir, hostigándolos, le vamos acosando al ejército hasta que el ejército es derrotado. Lo que sí es importante y me lo dice el que ha sido mi soporte bibliográfico, que es el doctor Javier Irujo, doctor en Historia, es que es una de las pocas batallas en toda Europa donde muere todo el Estado Mayor de Carlomagno, él no, por supuesto, pero todo el Estado Mayor, que en el año 779, Carlomagno no puede hacer otra campaña militar, se queda sin hombres, sin dinero y con el honor un poco maltrecho, claro. Fue su única derrota. How tall do we fall? Gracias por ver el video.